3.20 minutos, el sol de la tarde, Pablo Maquini. Bueno, uno lo escuchó con cierta preocupación, y es de lamentar que una alianza de tantos años y que ha dado tan buenos frutos, y digo buenos frutos porque el PLD apenas perdió en el 2000, después las ha ganado casi todas, en el 2002 también le fue mal, pero después 96, 98, 2004, 6, 8, 10, 12, 14, y apunta al 16 en la misma línea, le ha ido muy bien, es decir que la alianza de estos dos partidos había dejado muy buenos resultados, pero todo parece indicar que eso en las próximas semanas terminará. ¿Qué pasó? El diputado Vinicio Castillo se hizo público ayer. Pero tú te refieres a eso. Sí, sí, sí. No, pues yo creía que era, no sé, una tragedia nacional. Y no es lamentable para el bloque progresista que ha sido exitoso electoralmente, aún quedando por debajo del Partido Revolucionario Dominicano. Recuerda que el PLD perdió del PRD en el 2012. Discúlpame, Pablo. Ah, es que tú crees que la Fuerza Nacional Progresista se va a ir de la teta del PLD. Te voy a citar. Es que tú crees. No, 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 te voy a responder con lo afirmado. No, hombre, por favor, no, hombre. Estamos aconsejando... Mira, aquí tenemos un chinito que nos está visitando, no, no, no. Pero espérate, porque tú no crees en... Ahora, yo no sé si tú lo tienes en tan bajo aprecio que no tomas en cuenta las palabras. Eso es chantaje, Pablo, eso es chantaje, eso es chantaje. Vamos a leer para que los amigos escuchen. Estamos aconsejando al presidente Medina, como amigos, de que ese proyecto de reglamento viola la Constitución y la soberanía nacional. Y si él, lamentablemente, se lleva de Gustavo Montalvo y firma esa traición, nosotros no tendríamos espacio para estar en el gobierno. Y advirtió que no se trata de una decisión de su familia, sino de toda la fuerza nacional progresista. Y que si el gobierno adopta una medida inconstitucional y les iba la soberanía, ellos no pueden mantenerse en el gobierno. Es decir, que esto, a partir de lo que uno, sus fuentes, le han informado de que las cosas... Y esta visita de Ban Ki-moon no cae del cielo. Esto es parte de toda una actitud, no solamente legal, sino humanitaria e inteligente, del presidente Medina, en sintonía con la justicia social, con la inclusión, que son ejes fundamentales de su discurso y de su práctica. Entonces, a partir de lo hecho, dicho y hecho, por Danilo Medina hasta este momento, y tomando, citando la expresión, la frase, las declaraciones del diputado Castillo Semán, uno puede decir, si cree en las palabras, y yo no tengo por qué desconfiar de las palabras de Castillo Semán, que, lamentablemente, estamos a días de ver una ruptura entre la Fuerza Nacional Progresista y el PLD, porque si hay algo que podemos afirmar... Tú sabes contar, ¿verdad? Tú sabes contar. Si hay algo que podemos afirmar y asegurar, es que ese reglamento va en lo esencial, va y tiene que ir porque es justo y porque es humano. Lo lamentamos por el bloque progresista. Pero eso podría tener que ver con el hecho de que en las últimas semanas, y uno diría que hasta en los últimos meses, las posiciones públicamente defendidas por la Fuerza Nacional Progresista han logrado un nivel importante de aceptación en algunas áreas del país, especialmente en el tema haitiano. En el tema haitiano, el tema de la ley, digo, de la sentencia 168-13, la posición inclusive de la Fuerza Nacional Progresista a propósito de reglamento de regularización propuesto por el gobierno, que ha precisamente contribuido a radicalizar las posiciones de ese aliado del gobierno y particularmente del Partido de la Liberación Dominicana. Uno, por ejemplo, observa que en algunos sondeos informales que se realizan en diferentes medios, especialmente en los medios digitales, la mayoría de las veces en que se consulta, por ejemplo, a la gente sobre estos temas, generalmente aparece una corriente mayoritaria que favorece la posición de la Fuerza Nacional Progresista y de Vinicito, que ya tiene, creo que ya tiene inclusive una propuesta como Vinicito Presidente, ¿no? Señores, señores, recordemos algo. Oye, se trata de tres hermanos. Bueno, hay una cuenta de Twitter que se llama Vinicito Presidente que nos sigue. Por aquello de la libertad de expresión. Pero miren, señores, se trata de una familia. Se trata de una familia de papá y dos hijos. O sea, Vincho Castillo, presidente de la Comisión de Ética, cuyo único oficio ha sido ser empleado público. ¿Vincho Castillo? Vincho Castillo, sí, 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 sí. No, 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 no. El bufete Penegrín Castillo. Estado de Vincho. El principal de bufete. No, está bien, no, excelente. Excelente, pero desde, por lo menos desde que yo nací. No vive de eso. No, pero yo no digo que ha sido lo único. Ahora, desde que yo nací, tiene funciones públicas. Siempre y cuando el gobierno, obviamente, no sea el PRD. Pero tiene funciones públicas con Leonel, con Danilo y con demás. Pelegrín Castillo, durante muchos años congresista, y hoy es el ministro de Energía y Minas. El trabajo bueno que pueda hacer ahí, bueno, vamos a verlo. Apenas empieza. José Ricardo Taveras, director de Migración. Y Vinicio Castillo Semán, congresista, Nobel todavía. Esos serían los cuatro funcionarios que perdería, no el gobierno, el Estado dominicano. No lo lamentas. ¿Eh? Como consecuencia de. Yo no lo lamento, pero tú tampoco lo lamentas, Pablo. ¿Cómo que no? No pongas palabras en la boca de McKinney que él no pronunciaba. Tú tampoco lo lamentas. Eso, 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 repito. Tú tampoco lo lamentas. Yo no estoy diciendo que tienen que renunciar ni que no. No, pero al final de cuentas, esto a mí me luce a chantaje. Ciertamente la Fuerza Nacional Progresista ha sido coherente y todo el tiempo ha mantenido su posición y eso se respeta, porque han sido coherentes. Eso se respeta. Pero de ahí a que Ban Ki-moon vino a fusionar la isla, que esto, que yo, que lo otro, y que el reglamento, no hombre, si el reglamento tiene puntos negativos, eso se discute y se llega a un acuerdo. Ahora, cuando yo le creo, o le empiezo a creer cuando renuncien, y no lo van a hacer. Yo pensé que después de la muerte de Peña no íbamos a ir a hablar más de la cosa esta, de la unificación y todas esas cosas. Pero ya veo que de vez en cuando se saca la idea. Mira, la premisa bajo la cual Vinicio se molesta y dice que eso lo redactó Gustavo Montalvo y demás. Un poco como que deja en evidencia, es lo que hay en el fondo. Ellos tienen una yihad con el ministro Montalvo. Explícatelo de yihad. Ok. Acuérdelo del 90 a 10. Ok. Hay una, digamos, una mala sangre, para decirlo en dominicano, hay una mala sangre. ¿Cómo es lo que una montaña de estajero? Entre los castillos, el señor ministro Gustavo Montalvo, como ustedes saben, Gustavo Montalvo proviene de organismos internacionales, se ve cercano a la sociedad civil, pero es un hombre con raíces en el PLD de hace muchos años, miembro del Comité Central de esa organización política, desde que eso existe, ¿verdad? Bueno, entonces, a los castillos, que son, digamos, las cabezas, los líderes de la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido cuya ideología está absolutamente definida, y a mí me parece muy bien que las organizaciones estén definidas, y yo saludo, independientemente de que no esté de acuerdo con ellos, pero yo saludo la definición ideológica, porque son pocos los partidos que no han pasado por lo que yo le llamo el proceso de achatamiento ideológico, que es que todo el mundo es igual, salvo los colores. Entonces, bueno, ellos tienen su ideología, y ellos tienen sus ideas, ultranacionalistas, la derecha de la derecha de la derecha de la derecha, y ellos lo defienden. Y yo, en el juego democrático, respeto eso porque todas las visiones son importantes, y aún las visiones con las cuales uno no está de acuerdo, y generalmente no estamos de acuerdo, pero por ejemplo, siempre es una delicia debatir con Pelegrín, que es una persona sumamente estudiosa. Bueno, el tema está en que en este caso, Vinicio, se refiere al reglamento, pero como pretexto de la misma guerrilla con Montalvo. Montalvo no participó de ese reglamento. Ese reglamento lo redactaron César Pina Toribio, Monchi Fadul, Luis Henry Molina, que es viceministro de la presidencia, Olivo Rodríguez, Flavio Darío Espinal, y Josué Fiallo. ¿Y tú estás de acuerdo en qué renuncian? No, pero no es de eso que yo estoy hablando. Ellos pueden hacer lo que ellos quieren, porque ellos son dominicanos, y ellos tienen el derecho de estar o no, si el presidente los nombra o no los nombra, y esos son problemas de Danilo Medina. Yo estoy analizando... Cuando está Josué, dicen que está Montalvo. ¿Y dónde está Luis Henry Molina? Sí, claro. Pero, ¿por qué son empleados del ministerio de la presidencia? Correcto. Obviamente que sí, pero ¿dónde está César Pina y Monchi Fadul? ¿Está Montalvo necesariamente? No. Debería ser, pero no es así. Y ustedes y yo lo sabemos. Pero ¿dónde está eso? Está el gobierno entero, entonces. Pero todo es el gobierno dominicano. Todo es el gobierno dominicano. Las posiciones encontradas, y de eso se trata gobernar, en acercar las posiciones que están en los extremos. La de los castillos es una posición, como puede ser la de Montalvo, o puede ser la de Monchi, o puede ser la de Pablo, que no está en el gobierno, pero tiene una opinión y ustedes tienen en su casa la suya. Y el presidente tiene que gobernar con todas las opiniones. Sí, pero hay una cosa... Antes de la... Perdón, Maquini. Antes de la encuesta de si usted cree que la fuerza va a romper con el gobierno, o la ley de naturalización, yo creo que sí tres cosas. Prepárenlo celular, por favor. ¿Cree usted que la Fuerza Nacional va a romper con su alianza con el PLD por la ley de naturalización? Prepárense. Yo quiero decir tres cosas. Lo primero es que usted no puede estar amenazando, sobre todo con una carabina que tiene pocos tiros. Ningún presidente que se respete acepta eso. Número dos. Número dos. Es importante la discusión sobre el reglamento. Cuando Vinicito cae en esa postura, está abortando una importante discusión sobre un reglamento. Yo creo que hay aspectos de reglamento que hay que discutirlo bien, porque parecen rozar la ley y la sentencia. Entonces, es una buena discusión. El gobierno lo publica y dice tantos días para discutirlo, para aportar ideas. Eso es importante. E incluso no hay esa soberbia del gobierno de que este reglamento definitivo aporten. Yo creo que eso es bueno y es saludable y es bueno que la fuerza tenga su posición sobre el reglamento. Pero parece que Vinicito retoma algunos elementos anteriores a la ley de naturalización, porque cuando él la saludó puso algunos reparos y es su derecho. Entonces, volvió a aquella posición anterior a la ley de naturalización, como volvió un movimiento, creo que el Jack vio, que está volviendo. Él se dio tres pasos atrás y está hablando de ir a la Comisión de los Derechos Humanos por la ley. Si tenemos una ley, tenemos una sentencia, una ley que no viola la sentencia y un reglamento. Para estudio y opinión de todo el mundo. Que no va a traspasar los límites de la ley. Entonces, no tratemos de retrotraer la discusión al momento anterior a la ley y al momento de la sentencia. Que creo que es lo que cae. Ese grupo, el Jack vio, no recuerdo si es exactamente ese nombre, y Vinicito Castillo. Y lo agrava, lo agrava cuando hace la amenaza de salir de la alianza de PLD. Porque eso sí que es inaceptable. Es una discusión, no me la condiciono. Yo usualmente, aunque sea el hijo menor, y digo el hijo menor porque es el ejemplo que pongo, si me dicen, si no es esto, váyase, váyase aunque quiera que se quede. Entonces esas no son formas. Repito, es buena la discusión del reglamento para que no vaya a afectar la ley y la sentencia, pero no puede ser sobre esa base. Y ellos pusieron en un comunicado puntos de vista que a mí me parecen importantes para una discusión sobre ese reglamento. Tienen que ser debatidos. Sí, ustedes en sus comentarios han destacado que las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista nunca habían sido tan populares como en este tema. Porque esto da un resultado, por lo menos a corto plazo, en Haití, hablando mal de Dominicana, o en Dominicana, lo normal de eso da un resultado. De repente, la Fuerza Nacional Progresista ha tenido sus 15 minutos de fama. Y nadie debe negarlo. Entonces, se está hablando, ya hay hasta tuiteros contratados para promover la candidatura presidencial de Vinicito. Vamos a los hechos. Por supuesto, está en Twitter. Entonces, vamos a los hechos. No lo dudes. Aquí ha habido de parte... Pero no, eso es verdad, de verdad. No, no, pero los que estamos, los tuiteros... Eso se contrata realmente. No, no del contrato de... Hay una cuenta que se llama Vinicito Presidente, que por lo menos a mí me sigue. Sí, por supuesto, ¿no? Ah, sí. No, la cuenta sí. A mí también, por eso lo conoce. A mí también me sigue. No, 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 en serio, pero me explico, señores. Entonces, ¿qué pasa? No, no, yo estoy preguntando en serio, de verdad. El presidente hace esta propuesta de reglamento y lo que es una forma, y lo que es una forma de gobernar que tiene el presidente, que es de oír mucho. Entonces, él tiene una propuesta que ya Yolanda mencionó, los que la redactaron, los que la elaboraron, y la ha lanzado a la opinión del país. Lo lógico hubiese sido, si tú quieres seguir en el bloque progresista, que tú públicamente mira, dentro de la propuesta que ha hecho el presidente, hay una serie de puntos que nosotros no compartimos. Estamos esperando una reunión con el presidente o con la comisión, para nosotros como miembros del bloque, ir a exponer nuestra posición. No es eso que se ha dicho. Es que a partir de la popularidad, por lo menos de sondeos de radio y otros versos, que ha adquirido la Fuerza Nacional y el mismo Castillo Semán, es que se ha tomado la decisión de que esto se hace, desde mi punto de vista ideológico, de esos principios que hago junto con Yolanda, el reconocimiento a la Fuerza Nacional progresista por su coherencia ideológica que aquí adolecemos del centrismo. Y contando oportunidades. El ser, ya termino, el ser tan coherente, entonces él tiene esta posición radical. Si esto no se hace dentro de los parámetros de mis principios ideológicos, nos vamos. Por eso yo lo llamo. ¿Cree usted que la fuerza... Y con tanta oportunidad... Déjame decir esto muy puntualmente. Con tanta oportunidad que tiene la Fuerza Nacional progresista de darle coherencia práctica a sus posiciones. Tiene el control, por ejemplo, de la dirección de migración. Pero ahí andan los pueblos de la frontera, los pueblos del noroeste, los pueblos del sur, quejándose de la gran cantidad de haitianos que deambulan por calles, avenidas y carreteras del país, sin ser molestados, aunque anden indocumentados. ¿Cree usted que la Fuerza Nacional progresista romperá su alianza con el PLD por la ley de naturalización? ¡Venga! ¡Sol de la tarde! Comunícate. 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos. ¡Sol! ¡Sol! La más interactiva. 3.38 minutos. ¿Cree usted que la Fuerza Nacional progresista romperá su alianza con el PLD que dista de 1994? ¡Dame la oportunidad de votar! Recuerdo, por la ley de naturalización, estás votando a cada minuto desde las 3. ¡No! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡No, no romperá! ¡Buenas tardes! Dijo que no. ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Adelante, le escuchamos! ¡Adelante, adelante! Sí, hoy en el sur de la mañana, Vinicito explicó que fue un oyente en otro programa que le preguntó qué ellos harían y él les respondió. ¿Pero qué les respondió él? ¡Eso mismo! ¡Buenas tardes! Gracias por su llamada, venga. ¡Uy, Messi, estoy de acuerdo! ¿Usted cree que... ¡Éntate, cuente! ¡Venga la otra llama, Tacho! ¿Usted cree que la Fuerza Nacional Progresista abandonará el gobierno? ¿Terminará su alianza con el PLD por este tema de... No, no creo. No, usted no cree eso. Ok. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Anibel Catrayidora! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! A esta hora no se fuma eso. Escofar eso de frente a las bocinas hace daño. No es... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Venga la otra! ¡Buenas tardes, María Cristina Pérez de los Frailes! ¡Abelán! ¡Linda, mira, Anibelca! ¿Cómo tú te crees que ellos van a dejar la teta de donde están mamán? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Yo boté ya, pero... ¡Buenas tardes! ¿Quiere usted que la Fuerza... ¡Le escuchamos! ¡Adelante! ¡Sí, buenas tardes! Sí, este... Ese señor piensa... El presidente no es tonto. El presidente sabe lo que está haciendo. Sí, pero ¿qué piensa usted, señor? ¿Que la Fuerza Nacional Progresista se va del gobierno? No, mira... Yo te hablo de aquí de Nueva Carolina. Amor Rosario, nombre mío. Sí. Sí. No se va ahí. No se va ahí. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Diga su opinión! ¡No sé cómo Anibelca puede hablar con tanta ironía! ¡No la entiendo! Y sí, yo creo que sí que se van. ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes para ustedes todos! ¡Hola, hola! ¡Adelante, comandante! ¡Pero con mucha calor! ¡Ajá! ¡Buenas tardes! Le saluda a Rita y a ustedes por su programa. ¡Gracias! ¡Su opinión, a Rita y a Lulca! Quiero decirle a ustedes que la convención del PRD con Miguel Vargas... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Cristian! ¿Cómo está, mi querido? ¡Buenas tardes! ¿Cree usted que la fuerza se va del PLD? ¿Sí? ¡Eh, déjame decir una opinión! ¡Muy buenas tardes, mi hermana! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Y caballero, yo quería comunicarme con ustedes. ¡Sí, díganos, díganos! Y ayúdenme. Mire, yo estoy llamando, con respeto, que yo tengo un hijo acá en la calle, trabajando un mes. ¡Buenas tardes! Estamos en la encuesta. ¿Cree usted que la Fuerza Nacional Progresista romperá con el PLD, con el gobierno, por la ley de naturalización, por el reglamento a la ley de naturalización? Y una observación, Cristian, por favor. Cuando ustedes nos llamen, buenas tardes. Yo creo que nos llaman y entren en su tema. Yo le digo porque se nos quedan muchos amigos oyentes que no pueden comunicarse. Y es una encuesta. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes, Cristian? No pierdan tiempo en saludarnos. Buenas tardes. Yo opino... Adelante. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que no nos va a dejar y Bicho Castillo dijo que no se iba de la alianza. Del bloque progresista. Buenas tardes. No vamos, no vamos. Buenas tardes. Bueno, yo creo que es van a ir usted y Vinicio. Buenas tardes. No y Vinicio no va para parte porque le he diputado. Buenas tardes. Buenas tardes. Para el centro de mayoritarios. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su opinión. Sí, debe retirarse la fuerza progresista. Pero usted cree que es van a ir, señor. Y la ha ido traidor. ¿Y usted cree que lo ha ido? Buenas tardes. Buenas tardes. No vuelvan de espalda a la billonera. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, compañero. Yo quisiera que se vayan, pero no se van a ir. Buenas tardes. Diandre. Sí, buenas tardes. No se valen deseos y aspiraciones. ¿Usted cree que esas dos personas que tienen Vincio o Castillo, ¿para dónde van ellos a coger? Si en el PNB es que ellos tienen su cogioca. Buenas tardes. No, pero ellos se presentarían solos a las próximas elecciones. Buenas tardes. Dicen que ellos se van a ir. Buenas tardes. Yolanda, traigo. Buenas tardes. Gracias. Viniendo de sí en un elogio. Buenas tardes. Serían del gobierno, pero no dejarían la alianza con el PNB. Que a mí fuera, Mauricio. Gracias.